El gobierno de Río Negro ha tomado la decisión de resintir el contrato de todas las obras de la empresa Basquil. Esto ha sido muy conflictivo y tortoso, sobre todo para todos los trabajadores involucrados. Por entonces hicimos todos los pagos pertinentes para que se les pueda abonar a los trabajadores la quincena que se debe y comunicar que a partir del plan nuevo de 600 viviendas que se firmaron los contratos y se van a iniciar viviendas tanto en la ciudad de Viedma como en la ciudad de Lamarque, aquellos trabajadores de la empresa Basquil van a ser absorbidos por otras empresas y este es el acuerdo con estas empresas, así poder tener continuidad en la fuente de trabajo. Estuvimos con el secretario Miller haciendo las explicaciones de la situación, también pasándole el panorama con respecto a las obras que tenemos en Sierra Grande, a raíz del corte de ruta, también por parte de la UOCRA en esa ciudad, en donde vamos encontrando soluciones momentáneamente a cada uno de los conflictos que se están surgiendo. En ese caso de Sierra Grande, el parate de las obras nacionales, sobre todo de las obras de playa dorada, y que en donde la provincia está colaborando como siempre en resolver este conflicto. El gobierno de Río Negro, el gobernador, va a hacer una ayuda económica momentánea hasta tanto podamos reactivar la mano de obra con las otras obras que estaba planteando. Cuando se remueven y se firmen los contratos y se inician esas obras, en este interi hay una ayuda económica por parte del gobierno que el gobernador acerca para poder sostener a cada uno de los trabajadores momentáneamente y después sí, cuando normalicemos la situación, se incorporan a las nuevas empresas y continúan. La cuestión burocrática no es, a ver, lleva un tiempo, lo vamos a hacer lo más preventivo posible, y superado eso, continuamos con el espíritu de normalizar esta crisis, pero con esta decisión contundente del gobierno de la provincia de resistir el contrato a todas las obras de esta empresa.